Hola, buenas, me presento Un saludo Bueno, explica que es Will Battle, Api Bueno, yo les voy a pasar a contar Will Battle es un juego dentro de Minecraft Dale, D6 Está rogado, no? Me parece Varios equipos de dos Che, Api, estamos en el mismo? Estamos en el mismo, no? Ojo, chavales, eh? ARRANCA LA PARTIDA A ver si hay que votar Una banda de gente, de la nada, boludo Debo pagarte con misiones, Sion, eh? De que hablas, da un... Que tema? Super... Que es esto? Coche de carrera Máquina de expedidores Crayón Bueno Cascada Jajaja 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 Ehhh... Dios mio, hasta que lo pensamos, boludo Bueno, decime, Api, como empezamos? Y empezamos a construir para arriba Y empezamos a construir mucho para arriba, así tiramos agua, que se yo Re trucho, así, boludo No, así, tipo, parece real, boludo, hay un montón todo aleatorio Escuchame, eh, habría que poner para mi piso de... de tierra, boludo Se llama que despendedor hubiera hecho a la Vectora con el Lethal, eh? Pará, corra que te pensás, que somos picasos, boludo Lo podemos cambiar con la estrella No, pero el otro piso, el otro, el otro, el otro Con... O, 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 si Y esto, no? Pero tipo que no quedás ¿Este piso no es mejor? No, no Y me gusta más el otro, con pastito Y después le ponemos arbolito, boludo Y después le ponemos arbolito, no? Y después le ponemos arbolito, un poquito de pasto, así, crecido Alto bifo tiró, ¿a quién tiró bifo, boludo? Qué fronca la montaña esta, boludo Es que yo la veía en mi cabeza, pero no la puedo plasmar acá No, yo tampoco, boludo, ¿cuánto tiempo tenemos? Seis minutos, bueno Está bien, está bien, pará, pará, no te reías ya, boludo Esto tiene... Y fuimos con agua para que... Sí, 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 tranqui, tranqui Tiene mucho futuro esto, boludo Tiene mucho futuro esto, boludo Cayó un meteorito ahí Tranquilos, tranqui... Tranquilos, tranquilos Tranquilos y vean... El avance, no vean... Lo que está ahí ahora Está rara la montaña Tranquilos, tranquilos, boludo Chivas mío, no completamos una mierda No, es que hay aquí para arriba, aquí para arriba, aquí más para arriba Más para arriba Ya no me da más click el dedo del... A mí tampoco, boludo El dedo pasé click derecho Y para arriba hasta allá Para mí de última tenemos que hacer los huecos, boludo Total, nadie va a entrar Ponemos rápido así, boludo Intentá hacer los huecos, no haga esto, rollo Igual yo creo que poner... Entre medio habría que poner... Eh... ¿Hasta acá de alto, api? No, no, un poquito más Pará, ¿y pongo tierra en los costados? No, por acá, por acá Sí, hay que empezar a poner tierra, como que... Sube la tierra ¿Tipo acá? Sí Y ahora voy a intentar poner el agua Me tenés click derecho ¿Tiro agua? Sí, tiro agua Pero abajo así como... ¿Así? Para que... Claro ¿Qué tipo de agua? Muchísima verga Creo que hacen los modos Los otros los tarados igual Pará Acá... Acá rompo y hacemos como el lago, ¿o no? Claro, claro Ahí queda el agua Va a ser un río, un río El río gana El lago vamos a perder Clarita, ¿ah? Que anda Medina, todo bien Y habría que poner árboles para mí al costado ¿Qué hace, m*****? Estoy rompido y está poniendo casa arriba, boludo Ah, igual soy posible Vamos a meter ese doble capo Bueno, yo voy poniendo el agua, vos rompe, eh Una cascada, mandale pasto, re fértil Eh... Van acá Qué m***** ahí estoy haciendo, boludo ¡Ah! Me pica la espalda! No, no, así, así, así ¿Cómo? Así ¿Me rascan? Bueno, voy poniendo arbolitos ¿Para mí o pasto? ¿Pasto? Pone pasto, pone pasto, pone pasto Esto es un desastre, Sion Pone pasto, pone pasto, boludo Pone pasto, pone pasto Necesitamos media hora más, boludo No, 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 no No, sos un m*****, boludo No sé yo que se reinició Ay, Dios No, no, me bugué, me bugué Me bugué, api Me bugué Api, no se tenía que terminar solo ¿Cómo que tú buguéaste, amigo, no? No, 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 no ¿Puedes romperme? Espera, ¿Dónde estás? Te lo rompo yo No te veo, amigo, ni siquiera te veo Ahí está, boludo Ahí está, gracias, boludo Bueno, vamos a tener que empezar a romper, boludo Y llenar de agua Porque si no... Bueno, poné agua, empecé a poner agua acá abajo Empecé a poner agua acá abajo, lo loco, boludo Que quede lo que quede Y hacé crecer los árboles, boludo, por favor Yo, f***, amigo Api, me bugué de vuelta, api No, no Poné muchos detalles, boludo Para que la gente se olvide de la cajada Uh, no crece más este, boludo Que me dijeron los huesos 40 segundos quedan Verga, boludo Che, hay que poner árboles arriba también, api Para que se vea Esta mierda que hicimos, boludo Tipo, tirá al pasto Para que crezca pastito Me bugué Amigo God, eh Eh, la gente se va a olvidar de lo feo que la cajada Si, si, si Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Uh, ya está, amigo God, eh ¿Qué hacía? Como si... ¿La vamos a asimilato? No, bueno Este es una... Bueno, a ver, api Muchos lo podemos volar No, pero me va a decir Vamos a darle ok, boludo Porque si botás menos Te saca punto vos también, sabía, ¿no? Si, si, pero... No, bueno Este... Es que las paredes también cambió Este... No, bueno Este es malardo Este es una... Este es súper caca, boludo Pero viendo esto De verdad El nuestro no está tan mal A ver, viendo este El nuestro no está tan mal Mirá, mirá que se está... Puso animal como... Te tocó otra vegeta Como si... Si no nos vamos a dar cuenta De que es una garcha lo que hizo, boludo Ah, mirá, este es malísimo Este es una... Este ni siquiera puso... Pensé que era el nuestro, api Pensé que era el nuestro, boludo Nah, el nuestro está mucho peor A ver Este es una mierda Súper... Nah, 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 nah A ver este... Legendario este, boludo Es horrible Este es legendario, boludo Qué es esto, boludo El mejor Y este da un... Ay, qué es esto A mí este es malardo Súper caca, boludo ¿Qué onda? Llega el hospital Me la conté ¿En serio? Este es medio malardo, no? Este es caca, boludo Este es un ok Ahora viene el nuestro, mirá Vamos a ver que saca... Vamos a ver que bloques tiene en la mano Súper Pup nos puso ese Pup, Súper Pup Vamos a perderse Cuartos Décimo, terminamos Bueno, casi A ver ¡Mielky gano! Nah... No puedo creer, a mí Mielky gano, boludo Slime va a ganar Slime Sí ¿Con qué lo hacemos, boludo? ¿Con vidrio verde? Y con bloques de slime ¿Hay bloques de slime? Ah, mirá Ojo, chavales Podemos llegar a ganarla, ah ¿Con bloques de slime rápido o qué? Primero voy a hacer así Primero voy a cambiar el piso Ah, vamos a hacer varios, vamos a hacer varios Vamos a hacer grandes Yo voy a hacer un par de chiquitos Hay que hacer grandes y chiquitos, no? Tipo, ¿viste cuando los matás? Claro Hagan un pantano, ahí está bien Hagan una familia slime No sé, no sé, no? Hacer grande y después hacer pantano Tipo, hacer agua Hacer arbolito Ahí o más cuadrado Más cuadrado, no? Hola rodro, ¿cómo andas? ¿todo bien? Cancel el primer poste 400k Ahí busco el video Che, es muy grande este ¿Pero qué hago con la lima? Pasé la cara O... Ah, no, es negra Es negra la cara Es con negro Pero es bien cuadrado lo hago, no? Sí, sí Que sea simétrico, boludo Que sea simétrico Es que no me acuerdo como era un slime tampoco No me acuerdo como era un slime, boludo Cuadrado y verde ¿Y la cara cómo? Y como le hice yo, fíjate Pero no es tan... O sea, es como más... Buscá cara slime, boludo Tiene los ojos parante y la boca Son... ¿Qué hiciste, Sophie? No le puedo hacer mejor, boludo No puedo hacer mejor esto Muy chiquito No, nada más... Para mí es acá ¿Qué? ¿Más al centro? Sí, así Creo que la boca es un poco así Así, así Igual es más rectángulo que cuadrado esto Te digo, máster, eh Déjame que te lo diga Permitimelo ¿Qué hago? Ay... Chica, pinta re choco Y fíjate que cuadrado, boludo Que quede el mismo alto el que... Partículas Slime ¿Cómo es el efecto slime ahora? Uh, a los pendejitos se lo atrasa toda la compu, boludo No puedo, boludo Si se lo sale Eh... Ah, hueso Me buggeé a mí No, no Me buggeé la concha de tu madre No puede ser Ay, Dios Miren, 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 miren Lo llegué a ponerlo Lo llegué a ponerlo Lo llegué a ponerlo No, bueno Dice, creo que Api la carreó Y Api la carreó bastante Si, boludo Yo soy malísimo, chicos Ojo, top 3, eh Acuérdense Mirá Pum Eh, está bueno, boludo Mirá las partículas Eh, este es bastante bueno, amigo Todo el patinito usado Vivo bastante rojo, vale, eh Vivo rojo ahí La concha de tu madre Nah, amigo Dale Dale, boludo Al lado de esta mierda Somos god No está tan mal, boludo Nah, este es malísimo Es horrible No de super punto por las dudas Porque, bro, no descuenta punto Por las dudas Hola, brunitas ¿Cómo andás? Nah, chicos Al lado de esto ganamos, boludo No hay chance Nah, no puede ser Dale, boludo Dale A ver si aparezca uno todo 3D ahora Y bueno, brunitas Así se ganan las cosas, boludo Siendo el mejor No es que los dos son peores Los dos son peores Si, malardo ¿Qué dice? King Slime No, amigo, malísimo Che, ¿por qué este puede poner Slime y nosotros no? Nah, che va a ganar esto, amigo Este va a ganar, eh No dice nada, pero va a ganar Nah, nah, nah Amigo Posta el mejor fall nuestro por el momento, no Es muy mal, amigo Posta el mejor fall nuestro A ese lo van a votar por troll Seguro, amigo, seguro Nah Tomatela Este llega a ganar Este es el tipo que hace 3D Es malísimo O sea, está bueno, pero nada que ver Nah, nah Tomatela Nah, nah, nada que ver Tomatela, boludo Ganó Thank you Clemos, todo legendario de esta Quinto lugar Ay, nunca pasamos del cuarto lugar Amigo, ¿cómo puede ser el quinto lugar? Amigo Amigo Not out No No None No No Continuiten Γ